De esta manera se viene haciendo el sembrado de los árboles de naranjo aquí en la parcela escolar de la comunidad Héroes del 47. Indudablemente que los niños están trabajando arduamente, el señor Raúl Monroy Hernández, fundador y presidente de la Asociación Civil de Rezones para Mejorar, está coordinando ahí los trabajos junto con el personal docente y administrativo, los padres de familia y los alumnos de la escuela primaria Héroes del 47. ¡Gracias!